Muy buenas chicos, bienvenidos sean al primer video de este año, el día de hoy toca hacer una narración completa de lo que es la pelea final de Sword Art of Nine Alicization War of Underworld, en general la pelea más jodidamente legendaria que he visto de Sao, les prometo que esta narración no los va a defraudar, ya lo saben en la descripción tendrá nuestra página de Facebook al igual que mi Instagram personal, revienten ese pulgar arriba para que siga trayendo más narraciones de este estilo, y si es nuevo te invito a que te pases por mi canal de que podrás encontrar bastante información acerca de Sword Art Online y variedad, en fin, ahora si, Sword Art Online, Alicization War of Underworld, combate decisivo, Kirito contra el devor a almas. Dos estrellas a una velocidad escalofriante llegaron al campo de batalla, una de ellas iba hacia el suelo y otra se quedó en medio del cielo, la estrella parecía figurarse a un hombre, un espadachín, su cabello, negro como el cielo nocturno, era más largo de lo normal, cruzó los brazos y su mirada se reflejaba a lo largo del territorio oscuro, al instante fue atacado por rayos de oscuridad, ni se inmutó, una barrera invisible frente a él lo protegió, la presencia y el corazón de ese espadachín de cabello negro llamado Kirito, era impresionante, protegió a los dos dragones hermanos, a Mayuri y Takiguri, y Alice atónita por lo que estaba ocurriendo, no podía dejar de llorar, gracias y bienvenido de vuelta Kirito, él le respondió, ha pasado un largo y agitado tiempo, gracias por todo Alice, la próxima vez hay que reunirnos en el mundo real, asintió, sonrió y giró su cuerpo, observando a su perseguidor envuelto en la oscuridad, ten cuidado Kirito, este es el enemigo más fuerte, la otra estrella era Asuna, quien escoltó a Alice hacia el altar del fin del mundo, en el fondo Kirito sabía que esa sería su más gran y última pelea, parece que este es un adiós, el altar del fin del mundo se desconectaría en 10 minutos, ahora bien ¿quién eres? la respuesta vino al instante de parte del perseguidor, soy quien robará, tomará y saqueará tu vida, ¿y tú qué quieres? almas, quiero almas, cada palabra que este hombre decía, me absorbía en una inmensa oscuridad, ahora dime ¿quién eres tú? ¿por qué estás aquí? ¿con qué derecho estás frente a mí? yo soy alguien, el espadachín negro, el dual blades, no, no, no soy nada de eso, entonces ¿quién soy? cuando mi mente estuvo a punto de apagarse, una voz cálida pudo ser capaz de alcanzarla, mi nombre es Kirito, el espadachín Kirito, y ahora dime tu nombre, mi nombre es Gabriel, en ese momento la figura del enemigo comenzó a distorsionarse bruscamente, sus ojos cambiaron y su rostro se convirtió en algo sumamente espeluznante, y a partir de la oscuridad, creó una espada, la cual no era real, pero aún así, era una espada conformada de vacío, me acerqué, poco a poco, sacando las espadas que yacían en mi espalda, y grité, ¡Vamos! ¡Gabriel! en ese momento, el dobladillo que cubría mi atuendo, se convirtió en alas, yendo a toda velocidad hacia el enemigo, crucé las espadas frente a mí, SISTEMCO, GENERATE ALL THE ELEMENTS generé alrededor de mi cuerpo, docenas de elementos de todo tipo, y los lancé con un grito agudo, ¡DESARCH! Gabriel fue acribillado por mis ataques, pero realmente no le ocurrió nada, las heridas que dejé en su cuerpo, fueron restablecidas sin oscuridad, en cambio a mí, destrozó parte de mi abrigo, y dejó la sangre fresca brotando de mi piel, Gabriel me dijo, Te daré 3 minutos, chico, entretene un rato, ¡Qué generoso! Gabriel contaba con una tremenda regeneración, y hermónia a cualquier tipo de elemento, tomando mis espadas, me reí, y dije, ¡Te voy a entretener! ¡No lo dudes! Gabriel forzó su imaginación, e hizo lo mismo que Kirito, encarnó unas alas que parecían cuchillas, a mi parecer, lo reconocía como un ángel, cuando me di cuenta, Gabriel estaba enfrente de mí, a punto de darme un golpe de gracia, apenas me dio tiempo de bloquear el ataque con mis dos espadas, Ocupé mi pierna, para romperle la mandíbula, y así escapar de ese ataque, el enemigo, nuevamente se regeneró, Cuerpo a cuerpo, patético, te mostraré mis verdaderas artes marciales, Entonces Gabriel salió lanzado hacia mí, y su cuerpo se convirtió en destellos negros que me atacaron directamente, Yo también me lancé hacia él, enterrando mi espada profundamente a un lado de su brazo, el cual estaba conformado de pura oscuridad, la cual comenzó a absorberme poco a poco, El dolor que sentí en ese momento, era indescriptible, al punto de romper mi mano derecha, Solté un grito de dolor, y el enemigo se lanzó hacia mí, lanzando cientos de estocadas hacia mi cuerpo, Apenas pude repelerlas, antes de que mi cuerpo se evadiese hacia atrás bruscamente, Al intentar curar mi mano rota, Gabriel nuevamente se transformó en rayos de oscuridad que empezaron a atravesar mi cuerpo, Sus movimientos eran tan rápidos que apenas y me dejaba respirar, Entonces el enemigo comenzó a actuar extraño, cruzó los brazos, se burló de mí, Dio un fuerte grito, y se generaron otras dos alas aparte de las que ya tenía, Con sus seis enormes alas empezó a elevarse, y fue en ese momento cuando su figura se empezó a transformar, Parecía ser un ser divino, se asemejaba a un ángel de la muerte, un devor a almas, Gabriel recordó las palabras de Bercouli, El verdadero poder de este mundo, es el poder de la imaginación, Extendió su espada y sus alas, y se puso en posición de combate, Pero fue entonces, cuando un peso inmenso cayó sobre mí, ¿En verdad quiero salir de este mundo? Pero si es así, entonces, Sugu, Mamá, Papá, Yui, Klein, Liz, Agil, Silica, Alice, Asuna, Al pensar en ellos, tristes y dolorosas lágrimas, Brotaron de mis ojos, Desde el día que ignoré a mi compañero de secundaria, Nada ha cambiado, En ese momento, Una voz se escuchó dentro de mí, No, Kirito, Si piensas que, No quieres dejar este mundo, No es por ti, Es porque amabas, A la gente que conociste aquí, Selica, Tiz, Roni, Liana, Las personas de la aldea Rulit, Aquellos que conociste en Centoria y la Academia, Los caballeros de la integridad, Los siempre soldados, Cardinal, Tal vez, Administrador, Y tal vez yo, Kirito, Tu amor es enorme, Amplio y profundo, Es suficiente, Para todos en este mundo, Pero, Tu enemigo es diferente, Esta persona no conoce los corazones de otras personas, Él no lo entiende, Por eso tiene hambre, Él trata de robarlos, Él trata de romperlos, Gabriel, Al ver las lágrimas cayendo del rostro de Kirito, Se burló nuevamente de él, Y dijo, Así que, Por fin estás asustado, ¿Verdad? Gabriel generó, Algunas esferas oscuras, Que rodeaban su cuerpo, Desenvainó su espada de vacío, Y se la lanzó hacia Kirito, Perforando sus huesos, Y órganos internos, Gabriel extrajo de mi pecho, Un brillo color rubí, Se trataba, De mi corazón, Gabriel lo contempló, E inclinó sus afilados dientes, Hacia mi corazón, Todos tus sentimientos, Recuerdos, Corazón y alma, Me los comeré ahora, Mi corazón, Que adquirió una gran cantidad, De golpes de sufrimiento, Se volvió de acero, Y entonces, Aún así, Mi cuerpo, Mi corazón, Es solo un recipiente, Porque, Los recuerdos son, Inmortales, Todo lo que he vivido hasta ahora, Se ha fusionado con mi conciencia, Y nunca jamás, Se separaría, El dolor de mi corazón desgarrado, Era tan terrible, Que ya no se podía llamar dolor, Esta será, Mi última oportunidad, Tengo que hacer algo, Gisho luchó, Aún si era cortado por la mitad, Extendí las espadas, Rociando gotas de sangre en el aire, Y grité, ¡Ferizo! ¡RICOLECTION! Corrientes blancas y negras escaparon simultáneamente, La Blue Rose, Estando hacia adelante, Soltó algunas vainas heladas, Envolviendo el cuerpo de Gabriel, Con un conjunto de anillos, Y desde la espada del cielo nocturno, Dirigida verticalmente hacia arriba, Un enorme pilar negro, Dispersó las nubes, La corriente negra, Como el carbón, Con un rugido, Golpeó las nubes de color carmesí, Y alcanzó su máxima altura, Como si se enfrentara al propio sol, Luego se dispersó, En todas las direcciones, El cielo fue cubierto, Las nubes de color rojo a sangre, Se oscurecieron a una velocidad espantosa, La luz del día, Se apagó, La oscuridad, Alcanzó rápidamente el horizonte, Y continuaba su vuelo, No se trataba de una oscuridad vacía, Era un tranquilo, Fresco, E interminable cielo nocturno, En una parte del desierto desolado, Yacía Shinon agonizando, Cuando de repente, El color del cielo, Cambió a un tono negro, La esencia misma de la noche, Es la que envuelve cariñosa, Cálida y suavemente el mundo, Y lo sana, Ante este escenario, Shinon recordó, Una escena del pasado con Kirito, Así que, Esta noche es el corazón de Kirito, Dijo Shinon, Este chico, Definitivamente no es más que un sol deslumbrante, Se eleva por encima de las personas, Y brilla intensamente, Sin desvanecerse, Pero, Cuando llegan los tiempos difíciles, Cuando llegan los problemas, Él apoya las espaldas de los demás, Él sana sus almas, Y seca sus lágrimas, Tan intenso, Como una estrella brillante, Como la noche, Ahora Kirito, Debe luchar en la batalla decisiva, Para defender este mundo, Así que por favor, Estoy lista para dar mi última fuerza, Acepta mi corazón, Shinon, Mira el cielo nocturno con orgullo en sus ojos, Llenos de grandes lágrimas, Y justo encima de su cabeza, Se encendió, Una pequeña, Y clara luz azul, Lifa, Al igual que Shinon, Estaba destrozada, Estaba dando sus últimos momentos, Cuando la noche, Invadió todo el lugar, Todos los seres que se encontraban ahí, Se quedaron atónitos, Lifa, Pudo detectar el aroma, De su hermano mayor, Kirito, Es el poder, De una persona, Que nunca se rinde, Así que por favor, Déjame darle a tu espada, La fuerza de mi corazón, Y una estrella verde, Brilló en frente de su cabeza, Lys estaba con Silica, Cuando contemplaron, Este hermoso cambio, Recuerdos pasaron a través de su mente, Klein, Miraba un punto del cielo, Cuando cerró sus ojos, Ayer agotado, Se levantó del suelo, Y en ese entonces, Mientras la noche reinaba, Las voces de las personas en la zona, Eran oraciones, Y buenos deseos, Sobre la cabeza, De cada persona que estaba ahí, Se encendieron estrellas, Lo mismo ocurrió, Con todos los caballeros de la integridad, Al presenciar este fenómeno, Cada uno, Pidió un deseo, Y se empezaron a unir a la oración, El gremio de boxeadores, Los orcos y caballeros oscuros, Los goblins, Y todo el territorio oscuro, Se unieron a la oración, El cielo nocturno, Llegó hasta el imperio humano, Selca, Fue la primera en darse cuenta de esto, Pudo sentir la presencia de Kirito, Se puso de rodillas, Y dijo, Yushio, Por favor, Ayuda a mi hermana, Y a Kirito, Y se generó, Una nueva estrella azul, Todos comenzaron a rezar, El padre de Ales, El señor Garita, Todo el pueblo Ruli, También las estrellas, Cubrieron el cielo negro, Sobre el centro de Sákira, Las personas de las aldeas, Y los habitantes de los cuatro imperios, También se unían a la oración, Y por supuesto, Los integrantes de la gran ciudad Centoria, Los estudiantes de la academia de espadachines, Los integrantes de la iglesia Axiom, La catedral central, Y entonces, La cantidad de estrellas multicolores, En el cielo, Que se extendían por todo Underworld, Superaba a los cien mil, Repentinamente, En el cielo del norte, Se encendieron innumerables luces, Una bandada de estrellas, Brillando de todos colores, Iluminaba el cielo, Pintando la noche, Las estrellas, Comenzaron a moverse, Todas las estrellas, Formaron un gran arco iris, En el cielo nocturno, Ales, Intuitivamente, Se dio cuenta de que las estrellas, Eran el poder de los corazones, De los habitantes de este mundo, Las personas del imperio humano, Las personas del territorio oscuro, Las personas del exterior, Y las personas, De todo Underworld, Ahora el mundo entero, Se ha unido a una sola oración, En ese momento, Un caballero de armadura negra, Con una espada larga, Abrazando los hombros, De una mujer caballero, De piel oscura, Giró hacia mi, Y dijo, Joven, Estás ardiendo, Con ser de asesinato, Pero tu espíritu, Que no es ajeno, Puede ser destruido, Por la mente del asesino, Eran Vixxu, Y Livia, A su lado izquierdo, Apareció el comandante, De los caballeros de la integridad, Bercouli, Quien con una sonrisa, Agotada en su rostro, Mencionó, No tengas miedo chico, La espada que posees, Lleva el peso de todo este mundo, Entonces, La crérigo mayor, Quinella, Administrador, Me sonrió, Y susurró, Ahora, Muéstrame todo el poder sagrado, Que heredaste de mí, Finalmente, Una última, Y pequeña chica, Cardinal, Me dijo, Kirito, Debes creer, En tu amor, Y en el amor por ti, Y en los corazones, De muchas personas, El más grande, Y último enemigo, Gabriel Miller, Entró en la batalla de espadas, Podía sentir, El poder que brotaba, De mis manos sin precedentes, Desaté todo mi poder, En las habilidades de espada, Más confiables que conocía, Avancé, Con una espada llena, Con la luz de las estrellas, Dejando un rastro cegador, Al mismo tiempo, Las espadas en la espalda de Gabriel, Atacaron por todos lados, Cada vez que la luz, Colisionaba con el vacío, El mundo entero temblaba, Con un terrible estallido, Seguido de un explosivo, Más rápido, Aún más rápido, Gritando, Agité mi espada, Y aceleré mi cuerpo, Tanto como lo permitieran, En mi conciencia, Gabriel también gritó, Y devolvió el golpe, Con las siete espadas, Diez golpes, Once golpes, La energía liberada, Por la colisión, Llenó el espacio circundante, Estallando como un rayo, Doce golpes, Trece golpes, En mi pecho, Sin rastro de ira, Odio o deseo de matar, Solo el poder ilimitado, De la súplica del mundo entero, Era movido por mi, Este mundo, Décimo cuarto golpe, Tiene el brillo, De los corazones humanos, Quince golpes, Así que recibelos, Gabriel, El último golpe, El número dieciséis, Fue lanzado, Una décima de segundo después, Gabriel, Seguro de la victoria, Entrecerró ligeramente, Los golpes, En mi cuerpo entero, Que soporté como pude, Y el ala negra, Estirada desde el hombro derecho, Del enemigo, Cortó mi mano, Desde la base, Mi mano llena de luz, Explotó, Y solo la Blue Rose, Permaneció en el aire, Con un fuerte rugido, Gabriel, Dejó caer la espada del vacío, A su mano derecha, Con un rayo negro, De repente, Un sonido exacto, Dos manos, Que no eran mías, Tomaron la empuñadura, De la Blue Rose, Que volaba en el aire, Con un estruendo ensordecedor, Explotaron relámpagos, Blancos y negros, La Blue Rose, Se cruzó con una espada de vacío, Él nunca se fue, Él siempre ha estado conmigo, Yushu, Me miró, Y gritó, Ahora, Grito, Gracias, Yushu, Esta guerra, Se acaba ahora, Mi espada, Se unió profundamente, Inrustado en el lugar, Donde su corazón, Debería haber estado, En este momento, Toda la luz de las estrellas, Que me llenaba a mí, A Yushu, A la Night Sky, Y a la Blue Rose, Se convirtieron, En una onda de arco iris, Que se fundió, En el corazón de Gobiel, Un brillo iridescente, Oscureció mi vista, Y un montón de voces, Una tras otra, Pasaban a través de mí, Dioses, Ayúden a este hombre, Acaba con la guerra, Te amamos, Este mundo, Nuestro mundo, Por favor, Protege el mundo, Patético, No funcionará, Que trate de satisfacer, El hambre, De mi infinito vacío, Con una corriente de luz, Es como tratar, De calentar el universo, Con manos humanas, Lo tragaré todo, Sin dejar nada, Lo comeré, Claro que puedes, Pero, Tienes miedo, A la verdadera fuerza, De los corazones humanos, Estás aterrorizado, El vacío, Que llenaba Gabriel, Desde el interior, Era un agujero negro, Pero a mi alrededor, Había una galaxia entera, Creada por súplicas humanas, Girando salvajemente, Los ojos de Gabriel, Comenzaron a cambiar, Con un sonido suave, Un pequeño y solitario crujido, Recorrió el cuerpo de metal, Líquido alrededor, De la Nike Sky Sword, Otro y otro, Una luz blanca, Brillaba desde las grietas, Las seis alas, De su espalda, Empezaron a arder, Como una llama, De Gabriel, En general, No quedaba nada, También se abrían agujeros, En su pecho y hombro, Él, No dejaba de reír, Irradiando rayos de luz, Hacia todas las esquinas, De todo su cuerpo, La figura de Gabriel, Estaba a punto de colapsar, Y al final, Se creó, Una horrible explosión de luz, Que precipitó, Hacia el cielo, Con un espiral, Y bien, Hemos llegado al final, De este video, Espero de todo corazón, Que les haya gustado, La narración del día de hoy, Si es así, Ya lo saben, Reventar ese pulgar arriba, Que seguir sería de todo corazón, Suscríbete donde estás, Y activar las notificaciones, Para que así no te pierdas, De ningún video, Como este, Doy las gracias a todos los creadores, Del contenido visual, Tendrán la página de la traducción, De TSA en la descripción, ¿Cuál será la próxima narración? ¿La querrán en orden? Ya lo veremos, Dejen su opinión en los comentarios, Recuerden que lo más importante aquí, Es compartir este video, Con todos tus amigos, Para que si nuestra familia, Siga creciendo, En fin, Ya lo saben, Mi nombre es Fedele Villete, Y fue un honor, Haber hecho este video, Y nos vemos, Hacia el futuro, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!